Hoy asume lo que venga, ya para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Hoy que claro de las cosas, que ayer no vio, iba a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir Llega la batalla y contra él estalla Y como sale de esta, quiere la respuesta Y sabe que no es escapar Hoy que raro que lo mira, se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida, lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya lo quiere ver volver Hoy se siente satisfecho, aunque a carroll no exista más Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos, su voz arruzada y también fiel Y conecta con sus pasos, que al recalar no cae bien Termino su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya lo quiere ver volver Se refugia en un farol, y entre dos flores que se amplia puntar al sol Así cruza su pareja, pero sonrido que no se toque a mí Cierra la batalla y contra él estalla Y como sangre de esta, tiene la respuesta, sabe que no se escapacal Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya lo quiere ver volver Se refugia en un farol, y entre dos flores que se amplia puntar al sol Así cruza su pareja, pero sonrido que no se toque a mí Muchísimas gracias Muchísimas gracias, saludos a todos Gracias Gracias